¡Ay, qué duele! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No! ¡Ay! ¡Fatiguel! ¡Corran! ¿Estás bien? ¡Corran! ¡Corran, apresúrense! ¡Fatiguel! 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 ¡Ay, perdón! ¡Tranquila! ¡Ay, todo duele! ¡Tranquila, tranquila! ¿Qué le pasó? ¡Estábamos jugando y se cayó! Ok, nosotros nos encargamos, sabemos de esto. ¡No se preocupen! ¡Estás bien! ¡Tranquila, tranquila! ¡Respira, respira! ¡Quieta, todo lo grande! ¡Dónde! Sí, sí, sí. Sí, hay que apurar. Ya no te va a doler nada. Con eso se te quita súper fácil. Ya no te duele, ¿verdad? No. Bueno. No sufra, no sufras. El segurito, ¿tú lo tienes? Aquí está, aquí está. Aquí está. ¡Ay, Dios! Listo. Listo.